La cancha de fútbol de su pueblo donde a cualquier hora se le podía observar jugar descalzo, era para este chico su casa. Desde niño fue venciendo obstáculos, sin importar el peligro cruzaba el río Torola en Garrucha para llegar a los entrenos de la escuelita de fútbol en Villa del Rosario. Fui a la Villa, selección, en la sub-14, en la sub-15, todo el proceso que estuve hasta la 17. Y bueno, ahí empecé, ahí me di a conocer bastante y ahí seguidamente de ahí, pasé a la área. Estaba aquí en Botera, pasé y formé parte de ahí, gracias a Dios, y bueno, hice un excelente torneo como capitán, el profe Nelín, me ayudaba bastante. Ha jugado en equipos federados, Liga Atlética Policial, selecciones departamentales de la Alfa Morazán, dando un salto a segunda división. Atención que ataca el conjunto del Platense por el sector izquierdo, se puede venir la centralización para su compañero, ahora la tiene el Fosforito, se puede venir el empate, viene el disparo. Gol, 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 gol. Gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol 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 un sueño hecho realidad que se había cumplido. El 30 de enero de 2021 Kelvin Hernández, conocido en el fútbol como el rojito o fosforito, consiguió su primer campeonato en su carrera deportiva a sus 19 años. Gracias a Dios fuimos campeón con el trabajo de todos los compañeros que nos apoyaron, además la afición que nos apoyó mucho. Para el primer jugador nacido en una familia humilde y de escasos recursos en San Isidro Departamento de Morazán, El Salvador, jugando en segunda división, no ha sido nada fácil ir cumpliendo sus sueños. Eso sí, claramente ese es el sueño, jugar en primera, de ahí ir a la selecta y supongo de ir al extranjero claramente que cualquier jugador quiere ir, salir del país y ir representando el país. Y pues bueno, eso esperamos que haya esa oferta y que ojalá vayamos a un equipo primero a luchar, a defender a Morazán, que también aquí hay jugadores buenos, que no solo hay así que dicen, sino que habemos jugadores buenos y pues bueno, siempre representando a Morazán y el municipio de San Isidro Centro. El enorme trabajo dentro y fuera de la cancha ha convertido a fosforito Hernández en un talento del fútbol salvadoreño. Todo es posible en la vida y solo trabajar duro que llega uno al nivel. ¿Qué jugador a nivel mundial me inspira a seguir jugando en el fútbol? Este, a nivel mundial sería, a mí veo bastantes jugadores claramente veo, pero el que más me gusta es claramente Messi, la forma de jugar que sí, hace todo fácil, él me inspira bastante y pues bueno, solo lo veo así y digo yo, juega, qué jugadorazo. Por su destacada actuación en el torneo Apertura 2020-2021 en la segunda división, el ahora jugador de los Gallos de Zacate Coluca y procedente de club deportivo Cacahuatique, está en la mira de grandes equipos de primera división. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Benel Castillo, Noticiero Telemas.